Ven a Papagua, es un sitio fenomenal Ven a Papagua, es un sitio fenomenal Ven a Papagua, es un sitio fenomenal Ven a Papagua, es un desguarrament total ¡Alejó! ¡Arriba! ¡Solta! ¡Ahora! ¡No se vayan! ¡Esperen! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Bobby! ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡Soy un fracaso de tomadora! ¡Nunca volveré a trabajar en el circo! ¡Te llevas ahí! ¡Dámelo! El gran circo papagüino busca tomadores de león salvaje ¡Esta es mi oportunidad de volver a tomar de ser de nuevo la mejor! ¡Bobby! ¡Ven aquí! ¡Nos vamos al circo Papagua! ¡Qué raro! ¡Sólo hay un bungalow! ¡Un león! ¡Eres aquí dentro! ¡Guau! ¡Nunca había visto un león tan grande! ¡Guau! ¡Guau! ¿Para mí? ¿Queréis que lo tome yo? ¡Sí! ¡Domaré esta bestia! ¡Soy la mejor tomadora del mundo! ¡Siéntate! ¡Ahora! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Que empiece el espectáculo! Y ahora le obligaré a saludaros ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Muy bien, gatito! ¡Y ahora salta a la caula! ¡Ayudante! ¡Cierra la puerta! ¡Este gatito está dominado! ¡Y ahora a girar, gatito! ¡Ah! ¡Ah! Ahora, un número peligrosísimo. ¡El aro de fuego! ¡Vamos, gatito! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Abre la boca! Primero un brazo, ahora el otro, y ahora la cabeza. ¡Elio! ¡Sacadme de aquí! ¡No! ¡Acadme! ¡Santadme! ¡Impera! ¡No! ¡Sacadme! ¡ive! ¡Aaah! ¡Quiero volver a casa! ¡Aaah! Y uno, y dos. Y uno, y dos. Y uno, y dos. ¡Vamos a mover esas piernas al ritmo de la música! ¡Y tres y cuatro! ¡Disculpe! A ver, cuando me toca la lotería, me monto un gimnasio como es debido. Disculpe. ¡Ya no, fantomas! ¿Qué tipo de clase es esta? ¡Voy bien, señorita! ¡Qué demonios! Bienvenida a Papagua, una isla de ensueño donde se van a cumplir todos tus deseos. ¡No me lo puedo creer! ¡Un gimnasio nuevo! ¡Y totalmente equipado! ¡Y con alumnos! ¡Qué maravilla! ¡Hola! ¿Queréis que os dé una clase de aeróbic? ¡Aquí hay mucho trabajo por hacer! ¡Vamos, chicos! ¡Al centro todos! ¡Venga! ¡Vamos a calentar! ¡No, no, chicos! ¡Así no! ¡Muy bien! ¡Eso está mejor! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Vamos a mover esas piernas al ritmo de la música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién ha sido? ¡Yo! ¡Fuera de la clase! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Fierna! ¡Brazo! Y uno, y dos, nos agachamos Estos no sonan gordados Y uno, y dos, nos agachamos Y tres, y cuatro No toleraré pedos en mi clase ¡Más ritmo! ¡Vamos! Y tres, y cuatro ¡Papaya! ¡Qué raro! ¡Quietos! ¡Eso no es aeróbic! ¡Vamos! ¿Os habéis vuelto todos locos? ¡Ahhh! ¡No quiero volver nunca más! ¡Nuncaaaaaa! ¡Qué valo tener que llevarle la comida a la abuela! Pero si no lo hago, mi madre me castigará sin jugar a la Play de por vida. ¡Abuelita! ¡Abreme! ¡Soy yo! ¡Abuelita! ¿No me oyes? ¡Pengo la comida! ¡Pierna sorda! ¡Ábreme la puerta! No estoy. Me he ido a Papagua, la isla de los sueños. ¡Qué rollo! Ahora tendré que irme hasta Papagua. ¡Eh, tú, bicho verde! ¡Devuélveme eso, que mi madre me mata! ¡Ahhh! ¡La cesta! ¡Guau! ¡Y la casa está aquí mismo! ¡Dejo el papel y me la aspiro de aquí volando! ¡Volando! ¡Estás patético! ¡Ah! ¡Ah! ¡No dispareis! ¡No soy un lobo! ¡Soy la pelufita! ¡Ah! 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 ¡ para lobos, y aquí no hay ni uno. ¡Está ridículo disfrazado de lobo! ¡Dale la cesta! ¡Y vale de paridas! ¡Ay, mi cabeza! ¡Bicho estúpido! Por su culpa he vuelto a perder la cesta. Y como no la encuentre, ¡bringaré! ¡Ajá! ¡Está allá arriba y alguien se está zampando la comida de la vieja! ¡Tengo que subir a por ella! ¡Pero quién diablos eres tú! ¡Ajá! ¡Esparencia, abuelita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Yo me largo! ¡Ya la abuelita que le ven! ¡Ya no vuelvo más! Además, me han robado tu comida. Así que te aguantas. ¡Abuela! ¡Pero cuántos ojos tienes! ¡Abuela, eres una cerda! ¡Abuela, estás hecha una marrana! ¡Además, qué pedazo de boca tienes! ¡Ay! ¡Y cómo te canta el aliento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Quiénes sois vosotras? ¿Dónde está la abuela? ¡Estoy harta de buscarla! ¡Viros todos al cuerno! ¡Quiero salir de este cuento! ¡Ah! 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 ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.